En esta ocasión estamos estrenando patrocinador a través de Ko-Fi, así que agradecemos mucho su apoyo. Hola, yo soy Clea y bienvenidos a... ¡Ser Mujer Friki! ¡Ser Mujer Friki! ¡Ser Mujer Friki! Alrededor de 8 años que duró en total 10 temporadas, 3 miniseries y ahora sí que tanto tiempo y tantas alegrías que nos causó, por fin Hora de Aventura llegó a su fin y nos dejó a todos en ese vacío existencial que te sientes después de cada serie. Y es que era una serie, aparte de que marcó una nueva era de animadores, también te trajo la animación minimalista demostrando que tú no necesitas tener grandes diseños para mostrar una hermosa historia. Una historia que te invitaba a reflexionar, que te enseñaba de filosofía y realmente me siento conmovida. Y pues entonces por eso quiero darles 5 puntos o cosas que me dejó muy adentro Adventure Time después de este final. Y espero que les guste y que compartan abajo ustedes qué les dejó Hora de Aventura. Así que empezamos. En el punto número 5 dejo la producción. Y es que a qué me refiero con la producción. En primer lugar, la música. Hubo unas canciones increíbles dentro de esta serie que marcaron el corazón de muchos de nosotros, que nos sentimos identificados y que cantamos. Además de que lloramos con ellas. Dentro de ellas yo tengo 4 favoritas, que es Come Along With Me, que es el ending. También es I'm Just Your Problem. Una de las que más me hacen reír es I'll Warm Up Inside. Y a mí me fascinaba escuchar tanto la versión de Jade como la de este film. Y otra muy especial que creo que es de las favoritas de todos, que es la de I Remember You, de Simon. Es como que un nudo en la garganta, ¿verdad? Yo lloré varias veces con esa canción. También pues nos dejó grandes animadores, que ya tienen sus propias series. Tres de los más importantes y de los que yo más admiro es Natasha Allegri, que es la de PupiCut. También este Ian, que es el novio de Rebecca Sugar, que ahora tiene OKKO. Y también pues Rebecca Sugar, ¿verdad? Ahora sí que es una de las adquisiciones más importantes. Aunque la dejó ahora sí que a la mitad, como quieran, en estos últimos episodios también hubo participación por parte de ella. Y creo que no nada más son ellos, o sea, ha de haber más creadores que banarán sus grandes historias gracias a Adventure Time. Y sobre todo también el tema de animaciones. Hubo muchos episodios que no quiero darle una mención especial, pero que traían invitados especiales. Y hacían experimentos en animación que eran bastante interesantes. Como Adventure Time, se apresta mucho en hacer grandes cambios. Hacían grandes historias y daban excelentes resultados. Por lo tanto, fue una serie que permitió a la experimentación y al desarrollo de grandes animadores invitados también. El punto número cuatro. Las teorías y la conspiración. Y es que nos dejaba esas ganas de saber más. Al ser de las pocas o de las primeras historias que empezaron a tener una historia secuente, a excepción de la primera temporada, que no tenía mucha secuencia, todas las demás te daban pistas acerca de que este mundo es así de grande, este mundo tiene muchos secretos que mostrar. Este mundo es algo, es la tierra. Entonces, y obviamente una de las más grandes conspiraciones que hubo dentro de este ambiente Adventure Time fue el tema del fin del mundo. Se hablaba de la guerra de los champiñones, se hablaba del tema de Simon, se hablaba de que en los fondos había bombas nucleares todavía enterradas. O sea, había una serie de cosas que con el tiempo se fue comprobando. Y es que resultaba que este planeta extraño destruido, después de una gran guerra, era nuestro propio planeta que había terminado en algo completamente destrozado, pero en un mundo mágico de colores, con seres mutantes, ¿verdad? Y una humanidad pues extinta. Y digo extinta, entre comillas, para no darles spoilers, pero se supone que a pesar de eso también la humanidad también está mutada. Entonces fue algo increíble, ¿verdad? Crecer con esta serie y ver cuál era la verdad, de qué se trataba todo esto. Como punto tres, pues también hubo grandes historias. Y es que cada personaje tenía un arco, cada personaje tenía un desarrollo. Y dentro de mis historias favoritas o dentro de mis arcos favoritos, estuvo el de la princesa Flama, que me gustaban mucho sus episodios, que me gustaban mucho su historia, su desarrollo. Desde que empezó a andar con Finn hasta su gran unión, ¿verdad? Con la princesa Bubblegum. Fue como que muy, muy interesante. También el tema de Jake, ahora sí que como hijo, como hermano, como padre, como persona. Era un personaje muy bien implementado, hecho por el actor de doblaje de Vendor de Estados Unidos. Es muchísimo mejor ver el carisma de este personaje en inglés que en español. Pero es increíble. A mí realmente me fascinó mucho ese personaje. También el arco del papá de Finn, que es el de Martin, fue uno de los más impresionantes para mí porque especialmente te mostraba que aunque tú busques redención, que aunque tú busques respuestas, a veces la otra persona, si el otro lado no quiere, es imposible que puedas encontrar o redimir algo, resolver algún problema. Martin fue un ejemplo perfecto de un personaje egoísta que no quería tener una responsabilidad, que en ningún momento buscó tener un hijo, que aunque su hijo lo buscaba y quería, fue algo tan adulto para mí dentro de esa serie, ese arco, que honestamente me sorprendió. O sea, con creces, especialmente su decisión al final, de la última vez que lo llegamos a ver, ¿verdad? Como personaje. También el arco de Prismo, que para mí fue uno de los arcos más filosóficos de toda Adventure Time. porque eso del tema de los tiempos, de los deseos, del egoísmo, de lo que quieres hacer, es increíble. Prismo a mí me dejó tantas enseñanzas, tantas cosas en las que pensar, tanto tema existencialista, el concepto de la muerte, el concepto del sueño, el concepto de los deseos, el concepto de todo. Y finalmente el arco de Simon, que también volvemos a lo mismo, es de los favoritos, que es donde vimos a El Rey Helado evolucionar del viejo loco, psicópata, sociópata, personaje que estaba atrapado y maldecido por su intelecto, por su búsqueda de la verdad. Y es algo que a veces uno ve y te pone, te hace un nudo en la garganta, porque es como que tú eres una persona súper consciente ahora, con sueños, con esperanzas, y de repente por cosas de salud, por lo que sea, tu mente se ve secuestrada y entras en un ciclo sin fin de locura, ¿verdad? Y posiblemente arrepentimiento. En segundo lugar, yo pongo lo que es la adolescencia. Y es que Finn, durante toda esta serie, vivió su adolescencia, empezando con los 12 años, cuando un niño apenas empieza a descubrir que tiene hormonas, que les gustan las niñas, que era un chico súper, súper infantil todavía, muy rebelde, todo salvaje, no le importaba nada más que las aventuras, las aventuras, las aventuras, quiero pelear, quiero hacer esto, no me importa, jajaja. O sea, que no era empático, que no veía a los demás a la cara. Jake, de hecho, era básicamente el adulto al inicio de la serie, y conforme va avanzando, conforme va creciendo, se ve cómo le empiezan a gustar las chicas, cómo descubre el desamor, cómo descubre el sufrimiento, se olvida de las mujeres, dice que ya no le importa estar enamorado, que ya no necesita a nadie, empieza a vivir el proceso de la soledad y la depresión, después avanzamos con el tema de la individualidad y de la búsqueda de sí mismo, y encontrarse con aquello que era su familia, pasar el arco de que sentirse no amado por su familia, de no deseado, encontrar el amor finalmente en una madre que realmente no lo anhelaba, y finalmente, o sea, todo ese autodescubrimiento y ese concepto filosófico del ser mismo, de la muerte, la resurrección, la encarnación, todo, o sea, todo lo que es la vida de Jake, el estar postrado ante la posibilidad de tener una inmortalidad, y vivir así, viajando a través del universo, decidir por tener una vida mortal como todos los demás, y seguir aventurándose, entonces, hasta ahorita que te encontramos a un fin adulto en su final, que no necesita a nadie más a lo que le rodea en sí, o sea, no está obsesionado con el amor, no está obsesionado con el afán de ser un héroe, como antes, de ser un gran héroe, sino de disfrutar la vida misma y aquello que lo acepta y lo quiere. Y en primer lugar, creo que el mensaje más importante de toda la serie, y después de todo este avalancha de sentimientos, de filosofía existencialista o no, o sea, de cuestionarte quién eres, de dónde venimos y hacia dónde vamos, de dimensiones infinitas, llegamos a la conclusión de que siempre es hora de aventura, o sea, no importa después de todo lo malo, de todo lo bueno, a pesar de todos los cataclismos, de todos los desastres, de que la humanidad ya no exista, que seres antes existieran, que los dinosaurios existieran mismo, siempre va a haber aventura, siempre va a haber algo que nos haga seguir adelante y disfrutar cada instante. Así que estoy muy feliz de haber visto esta serie, estoy muy feliz de que nos haya acompañado durante tantos años, y ya, mejor cortarle. La verdad, es una serie que vale la pena, si no han visto Adventure Time, si la abandonaron a partir de la tercera temporada, como la mayoría de las personas, las invito a ver, sobre todo si son adolescentes, que están viviendo el proceso de los 12 a los 17 años, Finn les va a enseñar eso, que la vida sigue adelante, no importa que tan mal vean las cosas, o que tan grandiosas sean su momento, siempre se sigue adelante, y siempre hay un día de aventura, una hora de aventura. Bueno chicos, es todo por el día de hoy, ya saben que yo soy Clea, no se olviden de darnos like, compartir, suscribirse, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, y pues ya saben, que se les quiere a todos. Bye, chao. ¡Gracias!